Buenas noches, comenzamos el noticiero con la promesa de Hillary Clinton y de Bernie Sanders de no deportar a niños y de no deportar a inmigrantes que no tengan un récord criminal en caso de que alguno de ellos llegara a la presidencia de Estados Unidos. El compromiso de Hillary Clinton y de Bernie Sanders protegería de la aportación a la mayoría de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Hasta el momento, por supuesto, es solo una promesa, pero de eso están llenas las campañas, de promesas. Este es un resumen de lo más importante del debate demócrata de anoche de Univision y el Washington Post. Lourdes Melusá lo tiene. Los precandidatos demócratas siguieron buscando apoyo hoy en la Florida, pero anoche la audiencia hispana y toda la noción vio de cerca a Hillary Clinton y a Bernie Sanders en el debate de Univision y el Washington Post en Miami. Estos fueron algunos momentos destacados. ¿Sobre los emails privados de Hillary Clinton? Si a usted le formulan cargos, se sale de la carrera. Por favor, eso no va a pasar. Ni siquiera voy a contestarle esa pregunta. Presionados, ambos se comprometieron a no deportar a menores de edad. No le voy a deportar a los niños, no. No voy a deportar a niños. No quiero deportar ni miembro de su familia, Jorge. En respuesta a tu pregunta, no. Yo no deportaré a niños de los Estados Unidos. Y Clinton mostró empatía al hablarle directamente a una indocumentada guatemalteca. Por favor, sepa cuán valiente siento que usted es. Que venga justo aquí con sus niños para contar su historia. A la pregunta de a qué atribuye la falta de confianza del votante en su honestidad, Clinton dio una respuesta cándida. Yo no soy un político natural como el presidente Obama o como mi esposo. Yo tengo una idea que tengo que hacer lo mejor posible. Y en una comunidad de refugiados de origen cubano, nicaragüense y venezolano Sanders, que se autodefine como socialista democrático, se enfrentó a una vieja grabación donde defiende a la revolución cubana. Cuba es un país con un régimen autoritario y no democrático. Y esperemos que en el futuro se convierta en un país democrático. Por el otro lado, sería un error no reconocer que Cuba ha tenido progresos en cuidado médico. Están enviando doctores por todo el mundo. Han avanzado en educación. Sanders también celebró una revolución de valores en la isla, dijo Clinton, agregando que estaba en desacuerdo. Fue el primer debate enfocado en el hispano, dice. Tuvo la oportunidad de ver los detalles de las políticas públicas que le afectan más a los latinos, los detalles de las políticas migratorias de América Latina, de las propuestas económicas y cómo afectan a los hispanos. Yo creo que esa fue la parte más importante. Por otra parte, Sanders rehusó contestar si era injusto llamar racista a Donald Trump, pero agregó que el pueblo estadounidense no va a elegir a un presidente que insulta a los mexicanos, a los musulmanes, a los afroamericanos y a las mujeres. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!